Una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filhos. Esto es Bonita Insight. Arriba las pestañas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Insight Out Belleza sin filtros. Hoy está con nosotras una de las especialistas más cañonas en México de salud. Es de muchas cosas, pero creo que todo se resume a salud. Es una picuda, una mujer que admiro muchísimo. Natalie Marcus. Natalie es una de las pioneras del bienestar en México. Es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Especialista en alcoholismo. Medicina funcional integrativa. Psicología transpersonal. Adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Además de hormonas bioedénticas. Anti-aging. Fundadora de Bienesta. Centro de Medicina Funcional. Y del Instituto de Salud Funcional Menti Cuerpo. Y como si esto no fuera suficiente, tiene la primera universidad digital para certificarse como Health Coach. Y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. ¿Lo dije bien, Natalie? Súper. Bueno, cualquier profesionista. Ah, ok. Médicos, nutriólogos. Yo le digo gente mortal. Que quiere mejorar su salud. Que quiere aprender de tendencia en alimentación, longevidad. En línea, a nivel mundial. Desde, en habla hispana. De habla hispana. Es en español. Pues, ¿qué más presentación que esta? Beauties. Natalie Marcus con nosotros. Una institución de la salud. Gracias por estar en Bonita Insider Out. Estoy feliz de verte, reencontrarte. Ay, ya. Mucho tiempo pasó. Pero yo te sigo. Entonces, estoy muy pendiente de todas las cosas increíbles que haces. Y vámonos al grano. Tú eres la pionera y la mera, mera, en muchas cosas, pero en anti-aging. Que es todo lo relacionado con la antiedad. ¿Así se dice? Sí, me choca esa palabra, ¿no? Debe ser pro-edad, ¿no? Pro-edad, exacto. Qué tanta razón. Longevidad, bienestar. Pero, básicamente, eres la experta en, por medio de métodos naturales y la alimentación, de lograr vernos jóvenes y, sobre todo, saludables. Eso tiene que ver con dos ramas de la medicina. Una se llama epigenética. Ok. Que es el traje que le pongo a mi cuerpo todos los días. Ok. Es decir, tú heredaste de tus papás, tus abuelos, ciertos genes de diabetes, de cáncer, pero tú puedes modificar esos genes con tu estilo de vida. Eso es epigenética. Lo que como, lo que respiro, cómo me relaciono con mi cuerpo, con la gente que me rodea, si hago lo que me gusta en mi vida, la actitud, ¿no? La salud mental. La salud mental, obviamente. Todo es parte de... Todo es como una... Es como una rueda del bienestar. Es como una rueda. Ay, me encanta, ¿ves? Y la detoxificación, lo que comes, lo que te untas a tu piel. Todo eso modifica tus genes, ¿no? Para bien o para mal. Y luego está lo que se llama nutrigenómica. Ok. Que es lo nuevo en anti-aging. Cómo ciertos alimentos que vamos a hablar hoy modifican tus genes. Por ejemplo, tú sabías que hay un gen que te puedes medir con tu saliva y te dice si vas a envejecer en tu piel antes que lo normal. Manchas en la piel, elasticidad, colágeno. ¿Y eso es genético? Pero por la saliva. Por la saliva. Y ya depende de tu estilo de vida, pues lo modificas, claro. Empecemos desde el principio, casi que con peras y manzanas. ¿Qué es el envejecimiento? Ok. Hoy se sabe que el envejecimiento es una enfermedad y se puede prevenir, revertir y detener a cualquier edad. ¿Es una enfermedad el envejecimiento? Sí. O sea, como que yo lo... Nosotras siento que como que lo... Nos lo imaginamos como que el envejecimiento arrugas, pero pues así como te envejece la piel, te envejece el organismo, ¿no? Son 10 procesos que actúan el envejecimiento a nivel interno y externo. Pérdida de proteínas, pérdida de células madre, se cansan tus células, llegan exhaustas, ¿no? Y se empiezan a envejecer. Células zombies. Entonces tú imagínate que tú... No sé si tú te acuerdas de estos cassettes de antes que tú y yo usamos para escuchar música. Ajá. Que los tenemos que enrollar con la pluma. Sí, con una pluma, es verdad. Ok, esos son tus genes. Imagínate que tu gen, este ADN, se empieza a enrollar horrible y se empieza a desestructurar y empieza a expresar enfermedad. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida. Claro. Entonces tú lo quieres regresar. Ok. Ok. ¿Cómo lo regreso? Mientras esté desorbitado o desestructurado, genera lo que se llaman células zombies. Ok. Células de senescencia, de vejez. Ok. Y esas células estorban, dañan a todos los órganos vecinos. Ok. Hay ciertos alimentos, y voy a hablar de algunas tendencias, que van a hacer que tu ADN regrese a su lugar y podamos realmente manifestar salud y longevidad. ¿Por dónde empezamos? Vamos a hablar de tres rutas de longevidad, porque son importantes que entiendan. ¿Por qué descubrieron que es una enfermedad? Ajá. Porque dicen, hoy podemos curar el envejecimiento, en cambio el cáncer no, imagínate. El cáncer es tan complejo, en cambio el envejecimiento son tres genes principalmente. Uno se llaman sirtuinas, que son silent inflammatory genes, genes inflamatorios. Por eso la inflamación no está tan de moda, porque si estás inflamado te envejece. Totalmente. Ahí está el secreto. Ok. Si yo logro hacer una dieta antiinflamatoria y ciertos suplementos, que vamos a hablar ahorita, apago esa inflamación y esas sirtuinas, dan longevidad, bienestar, y nos previenen enfermedades. Ok. O sea, no solo las apagas, sino que las transformas. Las transformas. ¡Qué buena noticia! Limpias las células vecinas y limpias los zombies. Ok. Entonces, al quitar esas zombies, el cuerpo agarra esas células, son desechos, basura, toxinas, todo lo que estorba y lo remueve y lo produce en energía, lo convierte en energía. Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda se llama mTOR, como un toro, que crece lo que encuentra, tumores, cáncer, y esa hay que apagarla. No queremos demasiado mTOR. Para nada. Y la tercera se llama AMPK, que es energía. Es como un superman. ¿Ya? Que quita a los villanos del cuerpo y te da energía, entonces vives con mucha energía mental. Previene Alzheimer, cáncer, y te ayuda a rejuvenecer. ¿Todo esto lo podemos lograr únicamente por la alimentación? Hay ciertos suplementos y el ayuno intermitente. Ah, ¿sí? Sí. A ver, entonces, yo me urge, quiero saberlo todo. ¿Por dónde empezamos? Pues tú quieres hablar de la piel, ¿no? Quiero hablar de la piel y quiero hablar, ajá, ¿qué? A ver. Enfoquemos estos alimentos, suplementos a la longevidad de la piel. ¿Cómo le voy a hacer yo para, por medio de, más bien, ¿qué tengo que comer para mantenerme lo más joven y saludable posible por más tiempo? Ok. Bueno, sabemos que hoy la piel es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo. Ajá. Tú lo sabes. Sí. Y es el que sufre todos los efectos diarios de contaminación, estrés, radiaciones, celulares, computadoras, luz chafa, y a veces no sabemos cómo cuidarlo. Entonces, una de las cosas que la gente ve, pues esto en tus manos. Claro. La mano te delata, el cuello te delata y la cara te delata. Sí, sí, sí. La verdad. Entonces, uno de los alimentos que no solo es para la piel, que es para todas las células, se llama cúrcuma. Ajá. Es el curry. El curry. Se llama turmeric, que es, ¿no? El afrodisiaco de India. Ajá. Es como lo máximo. El amarillo. El amarillo. ¿Y qué crees? Es antiinflamatorio. Es lo más antiinflamatorio que hay. ¿Neta? Mata células de cáncer. Estimula tus natural killers, tus células naturales para matar células de cáncer. Y logra desinflamar todo desde tu intestino. ¿Cómo lo incluyo? Tomar una cuchara sopera de cúrcuma en polvo. Ajá. Sí, la puedes combinar con un poquito de aceite de oliva para que se absorba mejor. Ajá. Porque es liposoluble. Ya. Y si le puedes poner una pizquita de pimienta. Ah, se ve lo de la pimienta. Pero más que sea con grasa, con aceite de olivo, con aceite de coco. Te puedes hacer un latte, por ejemplo, leche de almendra. Ok. Le pones una cuchara de cúrcuma, una pizquita de canela, una pizquita de pimienta y tantito aceite de coco y lo revuelves y te tomas tu leche dorada. ¡Guau! Maravillosa, antiinflamatoria. Y es tan fácil. ¿Es una cucharada sopera de lunes a domingo? Sí, y la puedes comprar en cápsula. Si no quieres, cómprate una cápsula de cúrcuma con pimienta cayena y tómatela con grasa, con las almendras, con tantito aguacate, con aceite de olivo. Que es como el transporte, haz de cuenta la grasa. Exacto, exacto. Entonces, la cúrcuma la queremos en nuestra vida siempre. Siempre. Limpia el hígado, es un hepatoproteo, tiene mil funciones. Ok. Es que podríamos hablar de cada cosa una hora, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Ok. Otro antioxidante muy importante es el resveratrol, ok, que esté en el vino tinto, sobre todo en el Pinot Noir. El Blondie, tenemos un vino en Beauty Yonkies que se llama Beauty Bread. Ok. Que hicimos que tuviera, o sea, trabajando con el enólogo de Rivero González, logramos que tuviera la más cantidad posible de resveratrol. Resveratrol. Claro, te lo voy a mandar, muy mal que no te lo he mandado. Y justo me contaba uno de mis médicos que el resveratrol se absorbe mejor como en el vino, ¿no? En el alcohol, algo así. No, lo que pasa es que tenemos que tomarnos casi cuatro botellas de vino para llegar a una cápsula de resveratrol. Y pues nos va a dar hígado, brazos, orejas, cirrosis, todo lo, etcétera. Entonces yo creo que el resveratrol lo puedes comprar en cápsulas, que sea blanco, porque entre más oscuro es más chafa. La pureza viene en color gris blanco, eso es que es un resveratrol de alta calidad. Y eso está en alimentos morados, por ejemplo, las uvas. La uva con casca tiene resveratrol, la ciruela morada, sobre todo. Entonces estos polifenoles son antioxidantes, es como tu escudo protector contra el envejecimiento. ¿Las moras azules también? Moras, berenjena, betabel, alcaparra, aceite de oliva, té verde y té macha, se llaman polifenoles. Antioxidantes totalmente. No solo ayudan al escudo protector del envejecimiento, el resveratrol apaga estos tres genes de inflamación, ayuda a longevidad, pero algo muy importante, nutre las células del intestino, que son las bacterias de la microbiota. La microbiota. Entonces hoy, las microbiotas, sobre todo la microbiota intestinal, que es una bacteria que se llama kermancia, si no doy polifenoles, ¿qué crees que pasa? Se muere, se duerme. Se come tu intestino. Y gastritis, ¿ok? Haces un intestino impermeable. Ay, no, claro, claro, claro. Esta bacteria kermancia, entre más antioxidantes le ve, ¿qué crees que hace? Te baja de peso, te regula insulina, te previene diabetes y ¿qué hace? Además, elimina tus estrógenos, previene cáncer de mama y de próstata. Entonces hay que nutrir estas bacterias de polifenoles, antioxidantes, todo lo morado, cacao, canela, té verde, té matcha, todo lo que es negro morado es nuestro amigo. Ya tiene, ya tenemos esa bacteria. O sea, no más hay que alimentarla. Hay que alimentarla. Ok. Y hay que, por favor, alimentarla diario. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, dale té verde una taza diario, dale otro día cerezas, uvas moradas, ciruela morada, betabel, ir rotando estos antioxidantes o aceite de oliva, en crudo, diario, maravilloso. Justo es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué hay de cierto de que de repente tu organismo se acostumbra a cierto alimento que por eso hay que estar variando? Sí, porque te vuelves sensible al alimento por consumirlo diario. Por eso la rotación crea una macro diversidad, una biodiversidad en tu microbiota y tienes muchas bacterias que te protegen. ¿La cúrcuma sí me la puedo tomar diario? Sí, diario y el resveratrol la encapsulas también. Eso sí puede ser diario. Diario. No pasa nada. No pasa nada. Todo lo otro sí es bueno estarlo rotando. Ok. ¿Cuáles son los alimentos que más inflaman? Porque inflamación quiere decir envejecimiento, pero no inflamación de estómago, de ahí tengo colitis. No, celular, celular, que mi cuerpo ya no sabe qué hacer porque todos los días se inflama y entonces empieza a atacar mi propio cuerpo, empieza a atacar con dolores de articulaciones, autoinmunidad en Hashimoto, Alzheimer, todas las enfermedades, la mayoría son autoinmunes y empezaron en un intestino roto, en un intestino permeable por alimentarlo de alimentos tan inflamatorios que el intestino perdió su permeabilidad, la capacidad de absorber lo que comemos, ¿no? Ya. Estrés, toxinas, hay muchos factores, pero lo que más inflama hoy te diría que es el gluten, porque es la que rompe esas coyunturas del intestino y hace hoyos en el intestino y se va al cerebro generando problemas neurológicos, como lo dice el doctor en el cerebro de pan, ¿no? Ajá. El doctor David Permute. Sí, 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 sí. Entonces el gluten no es para todo mundo, pero hay gente que es más sensible que otra. Yo diría que ojo con el gluten y comprar mejor un pan de masa madre que tiene menos gluten, que ya está sido fermentado, ¿no? Comer más farro, camote, quinoa, alimentos granos limpios de gluten que son maravillosos, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es arroz integral, arroz salvaje, etcétera. Entonces el gluten es muy inflamatorio. Los lácteos son muy inflamatorios también, sobre todo la caseína A, que es la leche de vaca. La leche. La de feta y cabra no es, la caseína B no es tan inflamatoria. Entonces, ojo con consumir mucha leche de vaca, todos los derivados. ¿Tú comes gluten? Muy poco, los fines de semana. Ah, porque se te va a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque me gusta no dejar de comer nada para que mis bacterias no desaparezcan y para no acostumbrar a mi cuerpo. Entonces un poquito el sábado o el domingo para que mis bacterias del gluten sobrevivan, las haga chambear y el día que coma no me esté muriendo porque no tengo ya esas bacterias. Claro. ¿Y lácteos no comes? Cabra y feta principalmente. ok. Y un poco de kefir, que es un probiótico. Ah, claro, claro, claro. Y se me quitó el acné. Fíjate que cuando dejé los lácteos, mi cara cambió. Yo tenía acné crónico. ¿En serio? Sí, toda mi adolescencia. Me dieron un racután terrible, enquistados, el poro abierto y desde que cambié mi alimentación te puedo decir que mi mamá es cosmetóloga, de hecho. Ajá. Sí, sí, te digo, la verdad, para mí cambio, ir al baño, mejorar mi intestino. Siento que a veces la gente habla de la piel por afuera, ¿no? Pero cuando tú no vas al baño, cuando estás lleno de toxinas, la piel lo saca por afuera. Tiene que hablar. Entonces, tenemos que quitar estos alimentos, por ejemplo, todo lo que es alimentos procesados, que tienen 150 mil ingredientes, aditivos, conservadores, colores, colores, químicos, estos que están fritos en altas temperaturas, ¿no? Que son grasas trans, que van dañando tu membrana de la célula, que van robando tu colágeno, tu elastina, el azúcar, de hecho, se roba tu colágeno, ¿no? Con la glicación. Exacto. La glicación es un proceso por el cual son un subproducto de los alimentos que vamos cocinando a altas temperaturas, ¿correcto? Se va rompiendo esas moléculas, generando estos subproductos que dañan nuestra célula, tejidos, órganos y sistemas, sobre todo la piel. Entonces, la piel habla de cómo estás por dentro. Exacto. Y eso es importante. Sí, totalmente. Ves a alguien y tiene la piel como luminosa, sana y generalmente yo me doy, digo, también porque trabajo en eso y tengo yo en mí, en mi ser. Si de repente me fui de viaje y estuve volando mucho y no comí como normalmente, como me veo en el espejo y me siento opaca, me salen granos, yo ya lo logro identificar en mí y también lo que me pasa es que emocionalmente, cuando no estoy comiendo saludable, no me siento como, no quiero decir triste, pero como fuera de mí. Bueno, eso es porque tus bacterias del intestino no están produciendo serotonina, están produciendo neurotóxicos, inflamatorios que llegan al cerebro por el eje intestino-cerebro. Entonces, lo que comes llega a tu cerebro. Te juro, te juro Natalí, que entre más platico de esto y más tengo la oportunidad de compartir con personas como tú, más me impacta la importancia de la alimentación. Es que la alimentación es o tu medicina, ¿cómo es el dicho? Sí, como dice Hipócrates, ¿no? Sí. El alimento es tu medicina y la medicina es tu alimento. Totalmente. Entonces, Y es lo que absorbes, porque si tú no tienes un intestino sano, por más que también no comas alimentos maravillosos, antiinflamatorios, si tienes un hongo, un parásito, hay que reparar tu intestino y quitar el acné, te juro que desapareces. La gente me dice, ¿qué me diste para la piel? Nada, te arreglé tu intestino y te desinflamé. ¿Cómo arreglamos el intestino? Ok, alimentos, fibra, de queso comen tus bacterias, 50% de tu plato, verduras y fibra. Ok. Colores, pigmentos, antioxidantes, no te comas lechuga blanca que no te lleve para nada, keila, selga, espinaca, rota, me dame colores, arugula, col morada, cebolla morada, excelente. Ok, hay granos cereales integrales que crecen del suelo, camote, farro, arroz integral, pescados ricos en omega 3 para la piel, son antiinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, las sardinas que nadie come, los boquerones, las anchoas, son pescados chicos que tienen omega 3 y no tienen mercurio como el salmón y el atún que son mucho más grandes. La linaza, la alchía, son alimentos para la piel y para el pelo, ¿no? ¿Qué comen los caballos? Linaza. Claro. Entonces hay que comer linaza molida todos los días. Justo. ¿Qué papel, te iba a preguntar, ¿qué papel juegan los probióticos también en esta parte del intestino? O sea, yo sé que hay millones y tú, ¿qué probióticos recomiendas? ¿Sabías que ya hay cremas con probióticos? Sí, claro. Es todo lo nuevo. Está cañón. Hay varias marcas que tienen ya probióticos endostónicos, en los sueros y ahorita las tendencias son probióticos y hongos adaptógenos. Exacto. Y ahora vienen supositorios de probióticos para la mujer, para la vagina, es lo nuevo. Vas a oír muchísimo. Para vaginitis y vaginosis. Y no sabes cómo te cura. ¿De verdad? Impresionante. Entonces, ya sé que este sería para otro programa. Tú y yo podemos ser 10. No, bueno. Pero de probióticos, ¿qué es lo que? A ver, haz de cuenta que no tengo idea qué es un probiótico y a dónde voy y cuál compro. Hay dos tipos. El prebiótico, que es el alimento de las bacterias, que es la fibra, alcachofa, hinojo, espárrago, cebolla, ajo, todo lo que se fermente, el chacrut, el kimchi, todo lo que, el kombucha, más bien es un probiótico porque ya se fermentó, pero el alimento de las bacterias, la fibra. Y ya los probióticos son las bacterias ya vivas, que las podemos encontrar en alimentos fermentados como el kombucha, el kefir, el pulque, es un probiótico. ¡Guau! Es un probiótico. Vean que inteligencia a nuestros ancestros. Sí, la verdad es que sí. Y las cápsulas de probióticos. Entonces, ¿cómo escoger un buen probiótico? Uno, que sea capa entérica para que no se destruya con la acidez del cuerpo. Entonces, que colonice en capa entérica. No gomitas, no geles, cápsulas. Y dos, no te preocupes tantos billones, cien billones, sino biodiversidad. ¿Cuántas cepas tiene tu probiótico? Mínimo que tenga cuatro importantes. Lactobacilos y bífidos son los dos más importantes. Y en México los podemos encontrar fácilmente en las farmacias. El Prey Probiotic, en cualquier farmacia. Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué suplementos, así como que no tan complicados, que a lo mejor puedes conseguir en la farmacia o en, obviamente, bien está, pero ¿qué suplementos hay que incluir, además de para una piel, para un pelo saludable? Ya dijiste que, ya dijiste alimentos, pero ahora suplementos. A mí me molesta que la gente diga solo la biotina para el pelo. ¡Claro que no! Primero, la biotina es muy buena porque regula el azúcar, la glucosa, además. Pero hay, por ejemplo, el hierro. La gente, yo veo gente que se le está cayendo el pelo y nunca se ha hecho un estudio de sangre y ya se está automedicando con biotina. Eso es lo primero que yo les digo en mi sesión de preguntas y respuestas. Se me cae horrible el pelo, ¿qué tomo? Y yo, lo primero que tienes que hacer es ir a hacerte un estudio de hierro y descartar algo metabólico. Un hipotiroidismo. Exactamente. Un hipotiroidismo, una anemia de hierro, por ejemplo, una intoxicación de metales porque los metales desplazan los minerales del cuerpo, por ejemplo. Gente que fuma, gente que come mucho sushi, salmón y atún, gente que estuvo en quimioterapia. Hay que descartar todo eso. Un té hormonal, estás en la menopausia, en la perimenopausia. Ya que descarté que todo está precioso y que estoy muy sano, ahora sí. Yo diría, el zinc trabaja con el cobre. Mucha gente se ha metido zinc solo por COVID y hoy ha perdido el cobre y el cobre es el mineral del pelo. Entonces hay que tomar zinc con cobre, es muy importante. Van de la mano. Entonces si compras un multimineral, trae todo, trae zinc y cobre. Ok. Que tengan todos los minerales. Dos. La biotina es importante. El omega 6, el primrose oil, el aceite de prímula. El aceite de prímula que viene en las nueces es para pelo seco, caída de cabello, que se te abren las puntas. Tomar aceite es maravilloso. Ya hablamos de la linaza y la chía. Otro suplemento que yo uso mucho, que a mí me encanta, que tiene cisteína. Cisteína es un aminoácido para el pelo. Ok. Entonces yo uso aminoácidos que tengan cisteína para que el cuerpo tenga hierro, zinc. Entonces yo doy una fórmula que es para el pelo, que tiene todo. ¿Tú la tienes en bienestar? Sí. ¿Puedo decir el nombre? Claro, puedes decir todo. Para mí, yo no lo hice. Yo hago mis suplementos. Claro. Esta le hice una endocrinóloga en Nueva York. Se llama Nutrafol. Hay para hombre y para mujer. No sabes. Es una joya. Cómo me muero. Me lo ha recomendado. Yo te mando una, te regalo una. Todo el mundo. Y tú la vendes en México. ¿Sabes? Qué bárbara. ¿Sabes que no la he tomado? Porque se me olvida y en México no la he conseguido. Y cuando he viajado, digo, uy, no la compré. ¿Y qué crees? Qué interesante. Le hice una endocrinóloga en Nueva York que trabaja, yo la conocí en un congreso. Trabaja el estrés. Es la única fórmula de pelo que maneja con adaptógenos. ¿Por qué? Porque cuando se me cae el pelo me estreso, me angustio y se me cae más. Entonces rompe ese círculo vicioso. La gente está en un círculo virtuoso con adaptógenos y todos los nutrientes que acabo de mencionar para el pelo. Y eso lo consiguen en Vienesta. Yo creo que eres la única que lo vende. Bueno, yo nunca lo he oído. Yo lo tengo hace muchos años. Ay, qué maravilla. Y hay para hombre y para mujer, ¿no? Exacto. Oye, y si tenemos que escoger cinco alimentos, porque ya nos dijiste muchos, pero cinco que sí o sí hay que incluir todos los días para mantener la piel joven, ¿cuáles escogerías? Yo creo que también no hablamos del colágeno, hijo, y es importante. ¿Tú crees? Sí. Qué bueno que te tengo aquí. Te voy a decir por qué. Me preguntan muchísimo. Ya sé, ya sé. Y hay opiniones muy divididas. Ya sé. ¿Tú crees que el colágeno en polvo tomado neta, neta, neta funciona? Yo lo mido. ¿Cómo? Así de fácil. ¿Cómo? Con el pelo. Te tomo una muestra de tu pelo de atrás de tu nuca, el Gen Test, lo mando a Europa y en cinco minutos te digo tu pelo. Entonces los aminoácidos del pelo son prolina. Ok. La prolina es colágeno. Ok. Sí. Arginina, glutamina, glicina, ornitina y todos estos aminoácidos yo los mido. Entonces cuando alguien viene conmigo y toma un buen colágeno y lo absorbe, ahí sale. Y está tomando un colágeno que no sirve, le digo ya sé cuál es, no voy a decir el nombre, lo estás perdiendo. Entonces un buen colágeno, por ejemplo, yo te voy a decir el mío. Ajá. Yo lo traigo de Europa. Ajá. Viene de Alemania. ¿Tiene bromelina? Se llama gelina. Gelina. Gelita, gelita. Es el mejor. Es más, te voy a contar lo que me pasó. Please, cuéntame. Llegué al congreso de Anaheim en marzo y me acerco porque quiero hacer un colágeno nuevo, kosher, de pescado. Ok. Porque a mucha gente le das cola al revés y al pollo. Claro, claro, claro. Y me dice la que me vende el colágeno a mí, me dice Nat, estamos soldados hasta el 2023. Y le dije, ¿cómo? Perdón, explícame otra vez. Me dijo, no, ¿cómo? El colágeno que yo uso, que es a nivel, es el que le hace a filorga su crema. Ah, pero ese lo usas tú para ti. Sí, yo lo importo y yo hago el colágeno. Tengo tres tipos de colágeno. ya entendí, ya entendí. Un buen colágeno te crece el pelo inmediatamente. Lo ves, crecen las uñas. ¿Cómo se llama tu marca? Health Addiction. Ah, ok, ¿qué es el que tú haces? Es un colágeno sport efervescente. Es que ese sí te creo porque yo sé y porque te conozco. Porque sabes, exacto. La neta, y porque sé que eres una profesional y sé lo que has estudiado y sé quién eres. Un registro de cofepris y microbiología. entonces de repente y me preguntan del colágeno chuchito del colágeno. Pues no sé. Yo no lo puedo recomendar porque según yo no jala. Entonces un buen colágeno lo ves, lo mides y lo absorbes. Te dejan de dolor las articulaciones, te crece el pelo, te crecen las uñas, mejora tu piel. Tiene que ser biodisponible con péptidos hidrolizados que sea a libre pastoreo, que no tenga hormonas y eso es el cuidado que yo no quiero hablar ahorita pero tú lo sabes. A veces la gente claro que lo sé. ni siquiera el resto está comiendo, no pues hormonas. Claro, para empezar que es lo más grave de todo. Entonces, pero podemos saber el colágeno también en un caldo de hueso. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Un buen colágeno que haces en tu casa con caldo de hueso, con estos huesos orgánicos. Ya. Los pones a hervir con un poquito de vinagre. En mi YouTube está el video. Ah, ok. Hay que irlo a ver. Y hay que tomar colágeno bueno, de buena calidad. Y si no, ¿cómo produces colágeno? ¿Cuál es la vitamina de colágeno? ¿La E? C. La E, la C. Claro, qué bárbara. Vitamina C es el precursor del colágeno. Por eso es tan importante también tomar vitaminas. Además de que para fortalecer el sistema inmune también estimula la producción de colágeno. Claro, 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 claro. Es el precursor de ahí directo. Ah, ok. Entonces, cuando alguien viene y veo prolina y vitamina C van de la mano, probablemente al darle vitamina C empieza su propio cuerpo a generar colágeno. Ok. Y entonces, tú crees y qué bueno que nos acabas de quitar este mito. El colágeno sí sirve, pero cuando es un buen colágeno. Un buen colágeno de buena calidad, lo ves y lo mides. El colágeno, caldo de hueso, otros cuatro alimentos. Me encanta tu pregunta. Yo diría que el té verde, el té matcha, pero el té verde ceremonial. Ok. ¿Por qué? Porque es un polifenol que actúa a nivel genético. El que le haces así que lo revuelve es el de la de veras. Ese es el de veras. Ok. Hay estudios que cómo interviene en ciertas rutas de longevidad. Diario. Por lo menos una taza al día yo te diría que sí. Ah, perfecto. Baja colesterol, nivela los niveles de glucosa e inflamación. Octavidad. Ok. Colágeno, té verde. Nos faltan tres. Ok. Otro que me encanta que yo tomo diario, no sé tú, pero es parte de mi vida, por ejemplo, un buen jugo verde, ¿no? O sea, yo sí tomo jugo verde, pero yo no lo hago en la licuadora porque no me gusta y me inflama. Me gusta cold press. Yo lo hago en el extractor. Claro. La verdad es que es otro de los, es otro de los hábitos que lo quiero retomar y qué bueno que tocas ese tema porque en este té, en este jugo verde podemos aprovechar para tener como una explosión de minerales y nutrientes y vitaminas, pero no quiero que me, quiero que me aplane la curva de la glucosa. O sea, no quiero, entonces, es decir, no quiero que tenga, no quiero que tenga tanto azúcar. Exacto. La gente que tiene resistencia de insulina tiene que empezar su día con fibra porque eso ya desde ahí baja tus niveles de insulina y glucosa para todo el día. Entonces, yo le pondría cuatro o cinco hojas de espinaca o acelga cruda. Ok. Que tiene ácido fólico, que es folato. Yo le pondría apio, que tiene minerales. Ok. Le pondría un pepino, chayote crudo. La gente que nos está escuchando sabe lo que es el chayote mexicano. Yo le pondría un poquito de jengibri y cúrcuma. Ahí también le puedes ya meter el jengibri y la cúrcuma. Y con uno que me tomé diario, ¿con eso empiezo mi día? Medio limón amarillo, inclusive hasta con la casca. Con la casca. Es que sí, tengo todo, por ejemplo, lo que no echas no lo es. Y ahí ya puedes jugar. Ya le puedes poner ahí tu colágeno, le puedes poner ahí superfoods. Por ejemplo, yo le pongo ahí azaí en polvo, mac y berry, baobab, que son los dos para la piel. Estos dos superfoods que hoy están de modo iban a oír que se llama baobab. Ajá. Sí, y mac y berry. Ok. Son 100 veces más poderosos que cualquier fruta, porque tienen muchísimos antioxidantes para la piel. Todo eso lo encontramos en Bienestar. Sí, y en cualquier lado ya los venden, ¿no? No, pues sí, pero de una vez que me van a preguntar ¿dónde? Pues ahí. Yo le echo en mi jugo una cucharita de baobab y una cucharita de mac y berry y ya tengo todos mis antioxidantes. ¿Y no te sabe a rayos? Delicioso. Neta. Te lo juro. Yo soy mucho a comer verduras, la verdad me encantan, pero el jugo en especial sí me cuesta poquito. No, pero te voy a recetas ricas. Porque no le pongo fritas. Sí. Ponle el mar amarillito y si no ponle un poquito monk fruit, un poquito de stevia, no sufras. Sí, y con estos antioxidantes le mata lo verde. Ya voy a empezar, te juro, y quiero que nos compartas unas recetas después para compartirlas en nuestras redes como de tres ideas de jugos verdes, por ejemplo. Oye, entonces ya dije, entonces, oye, empiezo mi día con el jugo verde. Sí. Antes de otra cosa. Antes de otra cosa. Bueno, mi agüita tibia con el limón. Limón con limón o vinagre. Y ya bajaste tu insulina y ahí metas fibra. Perfecto. Y ya luego al ratito desayunas. Ahora, ya dijimos, colágeno con vitamina C, jugo verde, y ya hablamos de dos ingredientes. El baobab con B bueno, las dos, y mac y berry. Lo van a oír muchísimo. Ahorita voy a dar un curso mañana de longevidad y anti-aging y llevo estos superfoods para las mujeres que hacer smoothies con esto. Ahorita me cuentas en los cursos. Y otras dos. Otras dos. Me gustaría el omega. Yo creo que tienen que tomar todos pescado. Por lo menos tres veces por semana, robalo, huachinango. Raquel Welch, que tiene una piel divina, comía salmón todos los días. El problema es que el salmón tiene mucho mercurio. Entonces busquemos pescados limpios, frescos, ¿no? No de criadero, no que estén contaminados. Entonces metan robalo y huachinango, trucha, pero orgánica. Y luego también mucha gente se queja y es normal. Es que está carísimo el salmón y es de granja. Las sardinas son una gran, gran, gran opción y son súper económicas. Exacto. Y pescados locales, ¿no? Exacto, también locales. O sea, mexicanos. Sí, mojarra, lenguado. Y otro muy importante, un puñito de nueces todos los días o almendras. Justo eso. Cuando dicen nueces, ¿es nuez de qué? De todas. Rotas, yo roto. Lunes tomo 10 almendras, martes nuez de la India, miel coles pecanas, jueves macadamias, semillas de calabaza o girasol y así nunca me inflamo, entonces voy rotando todo. ¡Ay, qué buena idea! Y el último, el kefir. Yo diría que un shot. Les voy a dar una resta de una resta. Sí, porfa, me urre. Ya que estamos aquí calientes en esto, que aparte me encanta porque valoras lo que digo, entonces te emocionas conmigo. Entonces, hoy mi shot, escuchen, este es un regalo. A ver. Van a ser una copita tequilera, pero de kefir, que es un probiótico. Que lo puedes encontrar en el superama, no importa el que sea. Nada, el que sea. De coco, de cabra, de oveja o de vaca, el que quieras. Un shot tequilera. Un shot. Le van a poner ahí la macha, una cucharita de macha ceremonial. Ok. Ahí una pizquita de aceite de oliva para quemarle. Para quemarle la grasa. Exacto. Claro. Sí, ahí le pueden poner también algo verde, si quieren, ¿no? Un poquito de espirulina, yo no le pongo, sabe horrible. Sí, ha pescado horroroso. Yo con macha, estoy feliz, pero ahí le pongo algo rojo, morado, le pongo tres fresas o frambuesas o moras azules, ¿sí? Y lo mezclo, para tu piel, para tu cerebro, para tus hormonas, para tu microbiota, todo. Qué generosa eres. Oye, beauties, no saca. Se me olvidó la chía, póngale un poquito de chía o linas ahí. ¿Por qué la chía? Pues ya de una vez. de una vez para el pelo. La chía y la linas. Oiga, nos acaba de regalar, Nathalie, la pócima de la eterna juventud, que obviamente en nuestras redes se las vamos a especificar para que no tengan que apuntar ahorita y no se preocupen y puedan hacer su shot de la juventud. Ahora, cuéntanos, Nathalie, ¿Dónde te...? Obviamente en tus redes, que ahorita no las cuentas, pero cuéntanos de tus cursos, de las certificaciones y las beauties que nos están oyendo. O sea, yo quisiera motivar a la gente, Porque yo creo que el reto no es escuchar esto y decir, ay, qué bonito. El reto no es empezar, es permanecer. Ok. Permanecer en un programa de vida y no es excluir o restringir alimentos. Es un estilo de vida. Un balance. Yo tengo 25 años, de verdad, dando consulta y quiero decir algo más fuerte, ya que estamos aquí en esto. El estrés mata tu colágeno. El estrés debilita tus células y hoy vivir en huida y ataque, en modo peligro, en modo sobrevivencia, nos va a envejecer y nos vamos a dañar, aunque me meta a células madre y baobao y lo que se me da. Y morfuseite y lo que te hagas. Entonces, ¿cómo estás viviendo y cómo le hablas a tu cuerpo? Si tú le hablas a tu cuerpo y a tus células, que es lo que hago diario meditando, le digo, tengo un cuerpo de 33 años, gracias, y me lo creo. Pues es que se te ve, y me lo creo y se lo digo a mi piel, se lo digo a mis ojos, se lo digo a mis células, se lo digo a mis órganos y lo creo y lo agradezco y lo vivo, tu cuerpo va a ir en esa dirección. Porque la longevidad es un mindset. Es, primero, ¿quiero vivir para qué? ¿Tengo un proyecto de vida? ¿Para qué quiero vivir más años? Porque también darle a la gente longeva que no tiene pareja o que no le gusta su trabajo o que no tiene proyecto de vida, ojo. ¿Para qué quieres? Tener alineado tu ser con tu hacer. Estoy feliz y es la vida que quiero y mi vida es un regalo. Tu ser con tu hacer. El ego con el ser. El ego con el ser. La esencia con mi ego que el ego es funcional. Claro, de repente sí. Porque tú y yo estamos haciendo ego ahorita. Estamos trabajando nuestro ser a través de nuestro trabajo. Totalmente. No estamos peleados. Y nuestro trabajo que es nuestra pasión y somos muy afortunadas. Con eso me quiero quedar, pero dijiste una frase al final de el ser con el hacer y... Alineado. O sea, que hagamos un equilibrio mente-cuerpo, ¿no? Es importante estar en el hacer, pero el ser no descuidarlo. Tu ser es lo que alimentas diario con tu espiritualidad, con tus pensamientos, con tu forma de vivir y cómo te hablas a ti mismo. Entonces, si te dices estoy viejo, vas a ser viejo. Claro. Porque el cerebro, tu mente se cree todo. Exacto. Lo que crees, creas. Y tu mente se cree todo lo que dice. Por eso hay que hablarle de agradecimiento, por eso hay que hablarle de paz, por eso hay que hablarle de alegría, de salud, porque la mente se cree todo lo que le decimos. Hay que hablarle cosas lindas. Con eso me quiero quedar, Natali. Tú sabes lo que te admiro y te quiero y te adoro y te agradezco que te hayas dado el tiempo. Eres de las mujeres más ocupadas que hay en este país. ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos todo y quiero los cursos. Estoy igual de loca que tú, que queremos comernos el mundo todos los días. Entonces, yo, bueno, tengo el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo, que es ISFMSMX. Les damos el Natali Marcus, Bienesta, Podcast, Spotify, YouTube, donde diario regalamos recetas, consejos y los llevamos de la mano al cumbre del bienestar. ¿Sabes qué me gusta esta palabra? Optimizar tu potencial humano. Eso es lo que hay que hacer hoy. Optimizar tu potencial humano, que en palabras de Bonita Inside Out es ser y vivir tu mejor versión. Exacto. ¿Puede ser? Sí. Gracias, Natali. Feliz de estar contigo. Gracias con el alma por tu generosidad, por compartirnos todo esto. Que si quieren saber más, síganla en sus redes y te esperamos muy pronto porque quiero seguir hablando de esto y gracias siempre. A ti. Un gusto. Por todos tus regalos. Gracias. Beauties, muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. No dejes de seguirnos, pícale a seguir, compártelo con todas tus amigas y con tus amigos y con tu familia y con toda la gente de tu vida para que podamos llegar a más personas y crecer esta comunidad increíble. No dejen de seguirnos en redes sociales para que se enteren de toda la información extra y como siempre, no se pierdan todo el contenido increíble que pueden encontrar en Troop Audio. Muchísimas gracias por su cariño y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!